Un amigo de la primera promoción me contó que estaba ya desde primero de carrera desarrollando una marca de ropa y conforme me lo contaba, súper ilusionado, me di cuenta de que yo también quería hacer algo parecido, me gustaba lo que hacía. Hacer las prácticas aquí en Lanzadera es una oportunidad para todos los alumnos de DEM ya que pueden desarrollar su proyecto desde una idea hasta tener algo mucho más maduro y de la misma forma pueden trabajar en lo que es todas las áreas que es gestionar en sí un negocio. Estoy ya en cuarto de carrera, el segundo cuatrimestre, tengo la oportunidad de poder hacer las prácticas dentro de Lanzadera en mi proyecto, en mi empresa y a día de hoy Task Sky es una marca de moda y salud visual. Vendemos gafas que protegen de la luz dañina. Es una marca de gafas de sol de madera al inicio vendiendo gafas de sol y está desarrollando aquí su TFG en unas gafas graduadas Blue Protect que mejoran la vista para cuando estamos muchas horas de cara al ordenador o cuando estamos trabajando en el día a día.